Venga, me voy a meter, no lo hagáis ahora que vaya a tardar dos minutos, me voy a meter en la microvis y voy a contar una historia, ¿vale? A ver cómo interpretáis la historia que yo voy a hacer. Vamos a programar. Voy a contar una historia, ¿vale? Si yo pongo al iniciar, como os he dicho siempre, pongo algo para que se sepa que he arrancado. Y ahora la historia es la siguiente, a ver qué os parece. A ver qué os parece. La historia es. Voy a poner muy bajo el tono. Luego. A ver cómo interpreta ahí esto. Espera, espera. Mira. Mira, aquí abajo hay comenzar melodía. Melodía alegre. A ver si hay alguna animadora. A ver cómo interpretáis esta historia. Venga. Triste. ¿Esto qué es? Una llama. Yo, yo he interpretado una cuna. Yo, yo. Luego un corazón, luego música y luego felicidad. ¿Qué interpretáis? Pero, ¿cómo contar la historia? ¿Qué historia es? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a hacer yo porque os veo regular. ¿Me miráis o no? No me miráis. Vamos a ver. ¿Me miráis? Os vais al documento. A ver si podemos cortar esto y pegarlo. Hay una aplicación aquí que se llama... Captura de pantalla. Selecciono el área, el aura. Y arrastro esto. Le doy a copiar en el portapapeles. Y me voy al documento y... ¿Todo bien? Lo pegáis. Y contáis la historia. Una persona está triste. Adopta a un niño con orejas grandes y de piel verde. Se pone su corazón... Se llena de alegría. La alegría es la música. Y es feliz... Por siempre. Por siempre menos cuando le tiene que quitar los pañuelos. A ver, inventad vosotros la historia. Me da igual. Tenéis tres minutos. O sea, que tampoco...